Mi nombre es Florencia Marina Daud, soy abogada especialista en técnicas de reproducción humana asistida y gestación subrogada. Yo estoy a favor de que se pueda hacer esta técnica en la Argentina. Hoy en Comenceme vamos a hablar de alquiler de vientre y para eso vamos a contar como siempre con nuestros cuatro observadores. Moira, abogada, Leonardo, papá por subrogación, Vera, creadora de contenido digital y Graciela, comerciante. ¡Acompáñame! Buenas, gracias por el tiempo. Convénceme, ¿por qué tiene que ser legal el alquiler de vientre en Argentina? Me gusta llamarlo gestación subrogada y particularmente gestación subrogada solidaria. Creo que es la versión que tendría que legalizarse en Argentina, que es cuando una mujer que va a ser gestante de manera voluntaria y solidaria brinda su vientre a una pareja, a una mujer o a un hombre solo que quiere poder agrandar su familia y no lo pueda hacer en cuerpo propio. Pero para entenderlo bien, más allá de que digamos alquiler o subrogación, ¿igualmente no hay algo de mercantilización en el medio? Si vos me decís una prima, una hermana, una amiga íntima de una pareja que no puede gestar la propia madre, porque a veces ha habido incluso mamás que han gestado a sus propios nietos, una mercantilización, yo ahí no la veo, veo un acto de amor. Realmente ahí yo no veo una mercantilización de esa persona, más que nada cuando esa persona gesta una vez para una pareja, un hombre o una mujer. O sea que no hace de eso su medio de vida, no es un fin comercial el que busca sino ayudar a una persona que es un variante o una amiga de la infancia, una persona del círculo íntimo. ¿Es caro hoy iniciar ese proceso? Mira, en realidad tiene que estar cubierto por lo que es la obra social o la prepaga, que por la ley de fertilidad asistida cubre los tratamientos FIB, los tratamientos in vitro que se hacen en cuerpo propio. Como no está legislada la práctica, en realidad no lo cubre, pero si uno lo pide la justicia, hay probabilidades que un juez obligue a una prepaga o una obra social a cubrir el tratamiento. Ahí sería absolutamente sin costo. Si la persona no quiere litigar ante la justicia y va a pagárselo a un médico, en teoría tendría que salir lo mismo que una fertilización in vitro en cuerpo propio. Y como la gestación debe ser solidaria, sí puede haber una compensación económica, porque los jueces, incluso en los casos que se judicializaron, dijeron que si bien la gestante no puede enriquecerse con la gestación, tampoco puede empobrecerse. Un embarazo demanda gastos de vestimenta, médicos, de transporte, toda esa cuestión tendría que ser solventada por los padres intencionales. Y en una posible ley, ¿se debería dejar en claro, bien establecido, qué madres podrían ser gestantes? ¿Qué mujeres? Por supuesto, se pueden poner lineamientos en cuanto a la franja etaria, menores de 35 años, que es lo que se sugiere en las sociedades médicas, sugieren que sean menores de 35 años, que hayan tenido un embarazo sano a término, o sea, que tengan al menos un hijo propio, que haya nacido en un embarazo normal. Hay lineamientos, sí, sí, sí. ¿No hay madres gestantes primerizas? No hay una ley, así que no está prohibido, pero los médicos que llevan a cabo estos procedimientos en Argentina, que la verdad son profesionales de excelencia, siguen lineamientos de sociedades médicas, tanto de la Argentina como internacionales, donde se sugiere que al menos haya tenido la gestante un hijo propio. ¿Por qué surrobar un vientre y no justamente adoptar? Mira, mucha gente lo que plantea es que es muy engorroso el proceso de adopción, muy complejo, que les cuesta llegar a poder adoptar un bebé en Argentina. Es válido, me parece, que mucha gente quiera que los niños nazcan con gametos propios de su propio esperma, de sus propios óvulos, que tenga sus ojos o es lo que sienten psicológicamente un vínculo desde lo genético. Y los que tienen que recurrir a ovodonación, espermodonación, bueno, mucha gente también quiere tener el vínculo desde que el niño recién nace, con un recién nacido. Y me parece que si médicamente es posible, tampoco estaría bueno negarles esa posibilidad, porque también estarían en pie de desigualdad respecto a quién puede gestar un cuerpo propio. Vamos a escuchar preguntas, dudas, consultas. Sí, sí, sí. Dale. Mi pregunta es, ¿por qué hay tan poca difusión acerca del tema? No creo que sea intencional que no haya un debate, sino que no es, digamos, a gran escala la necesidad, entonces quizás por eso no se ve tanto en los medios, pero bueno, hacemos dentro de todo lo que podemos para difundir y que se sepa que se puede. ¿Una pregunta más? Sí. ¿Por qué una obra social debería cubrir determinados gastos? ¿Por qué vamos a garantizar para las familias de este tipo constituidas determinados derechos que no están garantizados para cualquier familia que gesta? Respecto a lo que es la cobertura de una obra social o una prepaga, hay que pedírselo a un juez y el juez evaluará en el caso concreto. ¿Costo extra en garantizar un embarazo sano en cuerpo de una gestante o de una mujer que puede gestar no le eroga un costo extra a la obra social o a la prepaga? El costo es el mismo que cuando uno litiga para garantizar derechos en cuerpo propio, o sea, no habría un costo extra. De la persona que nace, ¿qué se recomienda a medida que va creciendo en cuanto a conocer los detalles de cómo fue concebido y gestado? A los 18 años, todos los niños en la República Argentina que actualmente están naciendo por gestación subrogada tienen derecho a saber quién fue su gestante porque ese consentimiento informado que se firmó queda plasmado en el legajo interno de todos los registros y queda el nombre, apellido y DNI de quien los gestó. ¿Más preguntas? Dale, sí. Vamos. Con respecto a la accesibilidad, ¿cómo se regulan los costos de todo este proceso en las clínicas de fertilidad y cómo se garantiza el acceso a todas las personas y en especial los sectores populares y más vulnerables? Hay muy pocos hospitales públicos en la Argentina que pueden llevar a cabo de manera absolutamente gratuita una fertilización in vitro en cuerpo propio de una mujer y por supuesto es lo mismo en una gestación subrogada solidaria donde una mujer lleva a otra mujer que la va a ayudar. O sea, sí, no hay muchos hospitales públicos que lo pueden hacer. O sea, el acceso está bastante restringido. Sí, para los sectores vulnerables sí, en la práctica no hay muchos, pero eso ya es una cuestión que atañe a los gobiernos y cómo desempeñan su política pública en salud. Una más. Te quiero hacer una consulta. Si considerás que previo a todo el tratamiento, la gestante haga un tratamiento psicológico también que la ayude a comprender este acto de amor que está haciendo. Ahora sí me preguntas si tendría que ser un requisito legal que haya un asesoramiento psicológico previo a la gestante en una ley. Yo creo que sería importante, pero no creo que tenga que estar supeditado un acto psicológico porque también ahí sería restringir, quizás sí, una especie de apoyo terapéutico obligatorio desde el centro de fertilidad a la gestante, que tenga que sí o sí haber un apoyo psicológico obligatorio que brinde el centro de fertilidad, que sea cubierto por la obra social, la prepaga y los hospitales públicos que trabajen de manera interdisciplinaria. Estimada, gracias por intentar convencerme y convencernos. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Me convenció porque creo que está trabajando en una situación que merece que se promulgue esa ley y que atienda la necesidad de estas personas que necesitan que tengan un marco legal para poder hacerlo. No, no me convenció. Hay herramientas en el derecho ya existentes para no tener que eliminar a nadie de los procesos de creación de personas. Porque subrogar, en este caso, es sustituir y no podemos sustituir un proceso biológico que ocurre en el cuerpo de las mujeres y otras personas de identidad diversa con capacidad de gestar. Eso no es subrogable. La experiencia materna no es subrogable. Yo estoy convencidísima de que es por ahí la gestación solidaria y que tiene que ser accesible para todas las personas. Me convenció. Yo considero que hace falta una ley que regule esto. Es una cuestión de unirse, debatirlo, charlarlo y buscar la mejor solución para el tema. Pero tiene que haber una ley.